Roberto Pan la ausencia del fracaso Roberto Pan entre la gente hoy los miro de modo diferente y no escucho las voces del pasado solo vibro las ondas de su mente Roberto está cansado de tanto diferente que no quiere más del que lo corriente que no quiere más Roberto Pan gastando zapatillas entre cordones de cualquier avenida se dedicó a ser su propia vida y no esperó de nadie una medida de su de su de su de su de su de su